Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus versos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi vida Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad de mi tiempo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí la sopa derramar mi alma Sobre todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus versos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí la sopa derramar mi alma Sobre todo Porque tú eres para mí la sopa derramar mi alma Porque tú eres para mí la sopa derramar mi alma Porque tú eres para mí la sopa derramar mi alma Sin tu amor